La campaña de abonados tiene el lema Nuestro mejor fichaje eres tú Fue presentada este martes por la noche en el edificio Diego Salinas con la presencia del concejal de deportes de San Roque, Ángel Gavino David Guti, entrenador del equipo del Club Deportivo San Roque, destacó la ilusión por la competición pero también la incertidumbre de saber lo que puede o no ocurrir Agradeció muchísimo a la delegación de deportes por los protocolos que están haciendo y sobre todo por la empatía Tenemos que empezar, está claro que la gente tiene los futbolistas en ganas de empezar, en ganas de moverse llevamos cinco meses sin poder hacer la práctica de deporte del que casi casi es parte de su vida, pero está claro que hay muchísimas dudas en cuanto a a la hora de poder desarrollar cualquier tipo de práctica porque hay muchos inconvenientes aún así, pues bueno, agradecer muchísimo a la Universidad de Deportes a las instalaciones por los protocolos que están haciendo y sobre todo por la empatía que están teniendo con nosotros y teniendo en cuenta que la situación es complicada y que hay que desarrollar muchísimo trabajo a la hora de poner en práctica cualquier cosa que el año pasado era tan normal como utilizar un vestuario pues se han puesto, bueno, se han puesto de parte del sentimiento de los futbolistas, de parte del sentimiento del club nos han elaborado un protocolo, están haciendo todo lo posible para que podamos empezar en las mejores condiciones y creo que eso ya es tantísimo para nosotros ahora mismo el poder tener un campo el poder tener algo que hace unos meses sería impensable pensar que no podía pasar, pues imaginaos ahora el tener el campo, el tener un vestuario y el poder empezar a entrenar el presidente de la entidad del club deportivo San Roque, Abel García dijo que los directivos, el cuerpo técnico y los jugadores van a hacer un esfuerzo máximo para poder competir en el primer encuentro ante el Chiclana Club de Fútbol en el último domingo del mes de septiembre y por ello han tenido que movilizar todo para empezar a adaptarse a la Federación Andalucía a la Junta de Andalucía que ya ha sacado un protocolo para poder hacer la práctica del deporte lo más seguro posible en cuanto a la campaña de socios era un poco problemático por eso este año han hecho un carnet simpatizante con el que tienes derecho a ser socio del San Roque y que valdrá 20 euros explicó Abel que este año tienen las mismas necesidades para mantener al club por ello hacen un llamamiento a todos los rojillos a sabiendas que la situación de mucha gente es precaria la gente me está diciendo oye, ¿por qué empezar ya con la situación como está? pues porque tenemos que prepararnos pensar que una pretemporada normal son 40 días antes de la competición aquí escasamente vamos a tener un mes los directivos el grupo técnico y los jugadores van a hacer un esfuerzo máximo por poder competir el último domingo del mes de septiembre entonces hemos tenido que movilizar todo para empezar el deporte es fundamental en la vida está claro que no es de las cosas esenciales pero creo que nos tenemos que adaptar nos tenemos que adaptar la federación y la Junta Andalucía han sacado un protocolo para poder hacer la práctica de deporte lo más seguro posible y nosotros con la ayuda del ayuntamiento pues vamos a poner todas las medidas de seguridad para poder iniciar los entrenamientos la campaña de socios era un poco problemática ¿no? porque como le decimos a los socios que vamos a sacar una campaña de socios cuando no sabemos si van a poder entrar al campo a ver a su equipo a nuestro San Roque entonces hemos cambiado un poco el sentido ¿no? el sentido del abono este año lo vamos a hacer como un carnet simpatizante es un carnet que te da derecho a ser socio del San Roque y lo hemos sacado por 20 euros es decir hemos sacado un abono de temporada el típico de toda la vida sociabonada pero que vale solo 20 euros ¿por qué? porque no sabemos si vas a poder entrar al campo de fútbol aficionado no lo sabemos Gavino dijo que este es el pistoletazo de salida una temporada complicada quiso felicitar ante toda la delegación de deportes por el trabajo que han hecho todos los implicados poniendo las instalaciones en condiciones aclaró que han estado hablando con todos los presidentes de los clubes de fútbol del municipio de San Roque para aclarar cuáles son los requisitos que desde la delegación de deportes se les indica para poder empezar los entrenamientos en el caso del club deportivo San Roque deseo que no haya ningún incidente en cuanto a contagios y que este año se tenga la gran alegría de además llevarse la copa de Andalucía un premio hacia la copa del rey por último animó a todos a abonarse yo le hablaba de que estamos en un momento de incertidumbre yo creo que la palabra es la incertidumbre aquí nadie sabe lo que va a pasar mañana yo venía escuchando las noticias y las noticias de hoy no son buenas es decir las noticias son más de dos mil y pico de contagios y seguimos un poco la misma por lo cual nadie sabe lo que va a pasar mañana desde la delegación de deportes hemos hecho como ha hecho el San Roque yo sé me estuvo a ver ya hemos hablado y me ha estado explicando el magnífico trabajo de programación que estáis haciendo en todas las carreras con vista al futuro en un momento complicado porque hablar de futuro hoy pues con esta incertidumbre pero yo entiendo que es bueno que hagáis eso igual que vosotros habéis estado trabajando durante toda la pandemia para poner al club o para hacer el camino para el futuro del club nosotros hemos intentado también durante la pandemia pues cuidar las instalaciones intentar que las instalaciones estén lo mejor posible cuando empecemos estén todos bien y hemos hecho un trabajo que yo desde aquí quiero felicitar a la delegación y en este caso también a las instalaciones deportivas por el trabajo que han hecho todos los técnicos todos los operarios de la delegación y de las empresas que también están con nosotros las empresas que llevan el mantenimiento y la consejería de los campos porque hemos podido verlo en el Facebook o tal como han estado sin parada sin prisa pero sin pausa pero poniendo nuestras instalaciones en condiciones y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer todos multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad además televisión a la carta las últimas noticias multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más de tu televisión influencia en Facebook y en el móvil yalka impresionar de tu educator